Víctor Manuel Bucetich, muchas gracias Víctor por aceptar platicar conmigo. Encantado, como siempre, con mucho gusto. Víctor, para empezar, ¿cómo vislumbras la Copa del Mundo? Iniciará ya en unos días, ¿qué esperas de ella? Mira, de acuerdo a lo que hemos observado durante estos últimos meses, desde luego que se genera una interrogante considerable por lesiones, por la forma en que estaba participando la selección. Sin embargo, yo creo y considero que, llegado el momento, la circunstancia puede cambiar. Hay jugadores que saben a qué juegan, mucha gente de personalidad, muy buenos jugadores. Entonces, apelando en un momento a esa capacidad de tantos elementos, creo que el equipo puede trabajar muy bien. Y sobre todo, la característica que tiene nuestro conjunto es el trabajo colectivo. Eso es algo que no puede perder nuestra selección. Y juegue quien juegue, tendrá que hacerlo al 100%, brindándosele todo el poder que pueda tener cada jugador. O sea, en lo que respecta a la selección mexicana, ¿tú piensas que si se recupera, vamos a decir, la mejor versión de cada uno de ellos, sí pueden tener incluso un papel sobresaliente? Yo no sé si sobresaliente, pero sí considero que pueden avanzar a la siguiente ronda. En ese sentido, sabemos lo que significa el primer juego. Ese es el partido más importante, el ritmo con lo cual tiene que trabajar. Y de acuerdo al rival, que a pesar de que no es una potencia polonia como tal, es un equipo fuerte. Es un equipo que tiene jugadores trascendentales. Y en especial, en este caso, Lewandowski, que es un centro delantero letal. Entonces, ahí es donde radica esa situación. Creo que el Tata debe de conocer perfectamente bien todo esto. Y creo que deberá tener un enfoque muy, muy acertado a lo que tiene que llevar. Bueno, ¿cómo imaginas ese partido? ¿Cuál sería tu enfoque? ¿Cómo crees que deba encararse ese encuentro ante Polonia? Es que yo considero que aquí los enfoques pueden ser diferentes. Porque cada técnico pensamos, a lo mejor, de una forma distinta. Y yo puedo dar una opinión de lo que yo quisiera o yo pudiera hacer. Y, sin embargo, aquí la parte fundamental es que él es el que tiene que tomar esas decisiones. Porque él conoce a los jugadores y tendrá que ver con qué forma de jugar. Aunque sabemos de antemano que lo que ha venido trabajando durante todos estos prácticamente casi cuatro años, ha trabajado siempre con un 4-3-3. Entonces, lo puede modificar un poco teniendo un volante extremo para que seguir trabajando su 4-3-3, sabiendo de antemano que va a recular un poquito más con algún movimiento, con la característica distinta que pueda estar utilizando en los elementos que tiene. O sea, ese 4-3-3 ante Polonia en el primer partido, ¿te lo imaginas qué tan adelantado? O sea, ahí está la formación. Pero, ¿te lo imaginas jugando más en cancha de Polonia que en la propia? Creo que va a depender de ese enfoque que pueda tener. Es obvio que hoy día los bloques son fundamentales. Y si tú tienes elementos que te van a dar ese soporte para poder contrarrestar al equipo en una zona un poquito más adelantada, pues yo creo que lo tiene que intentar. Pero si ve que hay un riesgo en base a velocidad, en base a otras características que te pueden hacer daño, tendrá que recular un poquito para evitar ese posible daño que le puedan estar realizando. Aunque reculando, bueno, vas a tener a Lewandowski más cerca, ya te referías a él. ¿Qué hacer específicamente con Lewandowski? ¿Qué hacer para inhibir su juego, para impedir que brille? Pues yo creo que la parte fundamental es cortar el circuito de lo que pueden ser los elementos que lo puedan abastecer, porque es un hombre que juega muy bien en el área. Y ahí en el área yo creo que tienes que saber presionar, evitar el momento dado que trascienda el último pase hacia él, porque él tiene esa capacidad de definición. Entonces tratar de tenerlo lejos de la propia portería, pero inevitablemente a balón parado, tiro de esquina, jugadas similares. Ya tienes a Lewandowski en el área. ¿Cómo marcarlo? Bueno, ahí normalmente a veces pensamos de muchas formas poder hacer un trabajo mixto. Mixto quiere decir uno en zona y el otro presionándolo. O la marca personal, dependiendo los movimientos y lo que es la estrategia táctica que en un momento vaya a definir, en este caso el TATA, saber hacia dónde se mueve, cómo se mueve. Creo que va a haber un análisis, un estudio muy profundo de sus características y ver quién es el elemento que reúne más condiciones para poder utilizarlo. Y aún así existe el factor humano. O sea, el factor humano de repente falla, se desconcentró en ciertos momentos y con fracciones de segundo automáticamente se echa todo a perder. Bueno, y mencionas, y creo que coincidimos todos en eso, que es el partido crucial. O sea, en teoría pinta para que entre la celebración mexicana y la de Polonia diriman cuál será el segundo lugar. En ese sentido, si ganas ese partido ya sientes que está del otro lado del equipo mexicano. Prácticamente. No precisamente que ya estás del otro lado, pero sí es un paso muy, muy importante. En, por supuesto, en los tres puntos ya tienes margen a un error, tienes todavía, a perder un partido, tienes un margen y no puedes estar trabajando ya sin equivocaciones. Entonces, creo que tienes la posibilidad todavía de trabajar el último juego contra el equipo de Arabia, en donde te la puedes jugar al 100% para conseguir tanto un empate como un triunfo. Sí. Y en ese mismo sentido, Víctor, entonces dependerá mucho del resultado ante Polonia, la forma en la que la selección mexicana deba encarar a la de Argentina. Sí, yo creo que eso te va a dar una autoestima, te va a dar confianza. No sin dejar de ver que Argentina ha sido un equipo que ha trabajado muy, muy fuerte, ha sido un equipo muy compacto, tiene elementos también que considero que son más letales todavía, o tan letales como lo que es Lewandowski, nada más que aquí viene siendo complementado de otra mejor manera, con elementos que ya identificamos plenamente, como Lautaro, como lo que es Messi, que son jugadores que te pueden destroncar, no nada más en la parte del área, desde la parte de atrás, de medio campo, te pueden salir con velocidad y te pueden definir. Vamos a suponer que es empate ante Polonia, que la selección mexicana empate. ¿Cómo crees que debería encararse ese partido ante Argentina? ¿Hay cómo competirle a los argentinos? ¿Les peleas en toda la cancha, como puedes hacerlo con los polacos? ¿Los esperas? ¿Qué postura asumir de arranque? Mira, yo considero que lo primero que tiene que ser muy inteligente, en el análisis que estén llevando a cabo, es decir, qué es lo que podemos hacer o cómo nos conviene más jugarle al equipo, por velocidad, por espacios, en bloque, cómo tenemos que buscar la forma de ir eliminando esas conexiones que tienen, son elementos que te pueden jugar, cualquiera de los tres volantes te puede llegar con facilidad o los dos laterales se van a estar incorporando, pero creo que ahí es donde tendrá que analizarse perfectamente bien para saber de qué manera se le puede hacer más daño, o sea, hay varias formas y dentro de ese análisis se tendrá que determinar si le jugamos apretándolo, si le jugamos en tres cuartos, si jugamos más atrás, qué es lo que mejor o qué es lo que más daño le puede hacer al equipo argentino. Y es muy distinto el caso, obviamente, de Messi al de Lewandowski. A Messi, ¿cómo interrumpe su juego? ¿Cómo impides que progrese? ¿Qué haces con Messi? Primero tienes que encomendarte a Dios. Después de eso, ya cambia un poco. Tendrá que hacerse un marcaje combinado, escalonado, porque es un tipo que te puede desequilibrar en cualquier momento y a quien sea. Entonces, esa es la gran virtud que tiene el equipo de Argentina, porque te puede quitar a uno o a dos jugadores con esa facilidad. Entonces, tiene que haber un escalonamiento, tiene que haber conciencia de que ese jugador tiene que ser frenado de alguna manera para evitar que en un momento trascienda. Creo que ahí es donde, y tiene que haber mucho control mental, porque hoy día las faltas, las amonestaciones van a estar muy observadas y el VAR va a estar siempre detectando cualquier cosa. Como lo vemos en nuestro fútbol, cualquier detalle, a lo mejor de que llegas un poquito a destiempo y das un toquecito en el pie, te lo marcan como amonestación. O sea, ya la intención no cuenta ya. Ya aquí lo que cuenta, pegó a amonestación. Ya creo que eso está afectando un poco desde mi forma de ver el fútbol como es, como tal. Sí, además las cámaras por todos lados, que antes un golpecito que no lo vio el árbitro, pero lo van a ver las cámaras y te pueden echar, ¿verdad? Si se amerita. Eso es una de las grandes ventajas del VAR, ¿verdad? Ha impedido que se den esas agresiones que antes eran, mientras no te vean, haz lo que quieras, ¿no? Así es. Eso es algo que ha beneficiado al agresor. A la agresor, a lo mejor, que no trabajaba dentro de lo futbolístico. Entonces, eso es algo extraordinario, podríamos decir, porque ya no hay agresiones, ¿no? Ya no hay agresiones. Entonces ha beneficiado al que era agredido. Ha beneficiado al fútbol, porque eso protege al buen jugador. Y qué bueno, porque eso es lo que tiene que hacerse, eso es lo que se ha venido haciendo. Pero a veces se exagera, también se ha caído en la exageración, en esas tomas de decisiones, de que si llegaste a destiempo y le pegaste a destiempo, pues es una tarjeta o puede ser hasta expulsión. Entonces depende, dicen que ya no cuenta el criterio, pero depende del criterio todavía. Del árbitro. Y volviendo a Messi, entonces, podría ser establecer un tipo de marcaje personal. O sea, tú, o en esta zona, si cae donde vienes tú, tú te vas con el pero, tú, como compañero, el que esté más cerca, ve atrás del escalón. O sea, de salida, no puede ir uno solo con Messi. Porque sería, muchas veces, como perder un hombre. Así es. Yo creo que tiene que ser muy escalonado, jugar muy compacto también, porque los espacios reducidos te evitan a que tengas la libertad de poder estar pensando. Y en esa situación, si tienes un espacio reducido, escalonado, automáticamente el jugador tiene que estar pensando en quitarse uno, quitándose al otro, y tener la opción de que el que ya fue burlado por primera ocasión, tenga la opción de recuperarse y volver otra vez a seguir participando. Entonces, tiene que hacerse un trabajo muy, muy, muy exacto para que no te haga daño un jugador como Messi. Ahora, suponiendo, Víctor, que es muy probable, ¿no?, que al tercer partido ante Arabia, el equipo mexicano no llegue ni calificado ni eliminado. Que llegue a jugarse ahí la calificación, dependiendo de un determinado resultado de lo que suceda en el otro partido. Si así sucediera, ¿cómo vislumbras ese encuentro ante Arabia? ¿Qué tan accesible crees que sea el conjunto árabe? No creo que sea tan accesible, porque ya en un mundial suceden muchas cosas, el crecimiento del fútbol a nivel mundial, lo vemos todo, lo palpamos todo y sabemos exactamente a qué jugamos. Si más que nada también ellos juegan en Europa o juegan en África, donde hay un fútbol de un nivel alto. Entonces, yo creo que no puede tener ninguna confianza, debe de salir con la mayor concentración y determinación en salir a ganar. Eso sin duda. Con el punto de equilibrio que debe tener. Yo siempre he hablado del punto de equilibrio. El equilibrio te va a dar, a lo mejor si juegas un 60% ofensivo y 40% defensivo o le metes 50 y 50 o le metes 40 ofensivo para ver qué es lo que trae el rival y 60 en lo preventivo los primeros minutos para después a lo mejor, conociendo las herramientas que trae el rival, poder tú en estos casos saber manejar tus cartas que tienes en la banca para poder hacer daño. ¿Qué es lo que se llama?